¡Hola! ¡Chama, queridos! ¡Chama, quiero! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien No iba a empezar el vídeo por aquí Pero me parecía gracioso ¡Ay no! ¡La batería! Bueno, se cambió de calidad porque se acabó la batería De acá, bueno. No iba a empezar el vídeo Aquí, pero me parecía gracioso Grabar yo bañando a Chanel Sí, enseñarles cómo parece Una... Una rodada cuando está mojada La verdad es que Chanel es una perrita que Le gustan mucho Las duchas. Nunca hay que Que obligar a lanzar y le dicen Vamos a la ducha Y salta ya la bañera No hace falta hacer el TikTok ese de Bañaron, bañaron a un inocente Ya está aquí pidiendo que la baje Pero le vamos a poner la ropita Que es hora de cambiar la ropita de la Hello Kitty Ya está muy llenada Y le voy a poner esta Que se la pillé hace un tiempito, Analia Pero no me odien, ¿vale? Pero le queda muy comfy Se lo probé el otro día Y es que parece un conejito Una patita por aquí Otra patita por aquí ¿Qué es esto? ¡Ay, bonito! ¡Me tengo por aquí! ¡Qué bonita! Mira con la torita Ahora inmediatamente que la ponga en el suelo Va a salir corriendo Buenos días Ya es al día siguiente Como pueden ver por mis legañas quizás Ayer lo más interesante que hice Fue bañar a Chanel Entonces lo grabé Y ya hoy voy a hacer más cosas Voy a ser mucho más productiva Entonces por eso lo grabo hoy Esta oreja Son las 9 y 16 de la mañana A las 10 seguramente nos vayamos Porque tengo que ir A donde mi antigua dirección Porque me han mandado unas cositas Y se equivocaron Y me lo mandaron a la vieja Entonces, pues bueno Voy a ir a recogerlo Y luego les enseño Pues qué es lo que me ha llegado Porque sé que me lo iban a pedir Despertarse con la extensión de pestañas Puesta es Haber ganado en la vida Es que ya estoy ready Me pongo el concealer Y ya está Ya estoy lista Porque miren estas ojeras Ustedes están viendo esto Y estoy durmiendo Literalmente Justo estaba hablando de esto Con mi madre ayer Que en mi otra casa Me quedaba despierta Hasta súper tarde Pero como las habitaciones Estaban muy pegadas Y demás Pues ni siquiera podía streamear Porque se escuchaba Era como Wow, cuando me mude Que voy a estar ahí apartada Voy a streamear hasta tarde Para mi gente de Latam Que no me tenga que ir tan temprano Gente, me voy a dormir A las 10 de la noche O sea, a las 10 Estoy ya en mi séptimo sueño Últimamente estoy como Low energy Sin motivo aparente, ¿sabes? No sé si es el tiempo No sé si es porque Cojo poco sol Y el sol Pues quieras o no Tiene que ver En tu estado de ánimo Y yo viviendo en una isla En la que Casi 24-7 hace sol Pues no tomar sol Es la polla Pero bueno Así soy Y la queso Estoy viciada No puedo parar Como habrán apreciado Se notan cambios Se notan cambios En muebles En colores Pero se los enseño luego Porque ahora mismo No tengo tiempo Me he dado cuenta De que los últimos vídeos Los empiezo siempre maquillándome Y parece un Get ready with me En vez de un vlog Así que Stop A no ser que quieran Que haga un get ready with me Respondiendo preguntas Que hace mucho que no hago Respondiendo preguntas Así que Si les interesa Me lo dejen por los comentarios Y pues lo voy a hacer Ya que hace mucho que no hago un vídeo así Sentada, tranquila Hablando, maquillándonos Dándonos truquitos ¿Sabes? ¿Qué les parece? Les leo Bueno pues ya me he vestido Me he arreglado y todo Al final me he puesto súper extra Para ir a correos Pero bueno Como no salgo de casa Si no me he visto así Para ocasiones de mierda No me voy a vestir así nunca Me puse esta camisa Que Es un pañito Transparente Pero me gusta Le da el flow Y estos pantalones Que me los pongo siempre Un día van a salir caminando Sin mí De lo mucho que me lo pongo Pero es que sienta tan bien Me gusta mucho Aquí vámonos Ya que voy tarde Pues ya fui a correos Ya cogí el paquetito Y tenía que haber grabado Cuando fuimos a comer Pero tenía tanta hambre Que se me ha olvidado por completo Y nada Ahora estamos en una tienda Y me he pillado esto de aquí Que no es para mí Pero en parte sí Solo yo me sentaré en esta silla Porque es una silla De esas que se cuelgan A ver si a mi padre le da tiempo De colgarla hoy Y se las enseño Como queda Yo en verdad Siempre quise tener una de estas sillas En la habitación Pero no me queda bien Con mi estilo Que tengo ahora Si fuera la habitación de palés Yo creo que sí quedaría bien Pero ya hemos pasado Esa época Que se quedan muchas Y muchos de ustedes les gustaba Pero hay que innovar Babies Hello there Siento decepcionarles Pero no será en este video En el que les enseñen Las cosas que me ha llegado Por correo Pensaba que me había llegado Otra cosa Y lo que me ha llegado Pues todavía no se lo puedo enseñar Es sorpresa No sé si es Que estoy hablando así Para que no se queden Con las ganas De que les haga Un unboxing o un haul Pues les voy a hacer un haul Que me hice un pedido de Shane El otro día En el video anterior Antes de irme a Inglaterra Luego vieron Que me llegaron cositas Y dije No se lo voy a enseñar Voy a dejarlo para un haul Creo que son poquitas cosas Como para hacer un video entero Si me ven moviéndome Mucho es que estoy intentando Hacer la cama En un ratito Pues les enseño Las cositas que me llegaron Y les hago update De todo lo que ha pasado En mi parte de la casa Porque ya no es ni mi habitación Es en mi parte Tengo mi mini apartamento Well Como ven Más o menos Detrás de mí He pintado la pared Veía la habitación Como súper blanca Y por más que le pusiera Adornos rosas Seguía viéndolo Como vacío ¿Sabes? Entonces A mi madre Se le ocurrió La maravillosa idea De pues Hacer estas líneas En la pared Porque lo hemos visto En varias habitaciones Estilo coquet Que hemos estado buscando Inspo Lo que se veía Que las chicas A las que se la habíamos visto Era como papel de pared No era hecho a mano Y por increíble que parezca Básicamente lo he hecho yo Mis padres hicieron Lo que es El tope De la línea ¿Sabes? Para que quedara todo recto Luego se cansaron Entonces llegué yo de Inglaterra Y dije Mira Lo hago yo Y fui midiendo Centímetro por centímetro Para que quedaran Lo más iguales posible Seguramente Hayan fallos Alguien que Trabaje de esto O sea profesional O sea súper Tiquismiquis Pues dirán Aquí está un poco Cambado No sé qué Yo estoy muy orgullosa El color y todo Lo mezclamos Mi madre y yo En plan Compramos pintura blanca Y gotitas rojas Y con la mezcla Pues intentamos sacar El tono de mis sueños Que literalmente Es este rosa Si hubiese quedado Un poquito más fuerte Me hubiese puesto Súper triste Porque no quería Un rosa like Así Quería rosa bebé Literalmente era lo que faltaba En la pared Porque no quería Colgarle muchos cuadros Ni nada Y cuando se encienden Las lucecitas Queda súper angelical Que no sé si en cámara se ve Bueno Se ve un poquito Pero por la noche Es top Ustedes díganme Qué les parece Qué les ha parecido Mi trabajo Y el resultado Nada Ahora me acompañan al baño Porque voy a popos Te imagino Lo voy a hacer El skin care Y de paso Ya que estoy en el baño Miren Hemos tenido que comprar Un termo nuevo Porque el que había antes Se rompió Ahora que estamos aquí Tú y yo Pues vamos a hablar un poquito De lo que fue Mi viaje A Inglaterra Que fui por el cumple De Derilu Me lo pasé súper bien Estuve un finde Y bueno El viaje en sí Todo súper bien El único Fue el vuelo De ida Porque el vuelo Estaba en el suelo Donde yo me iba a sentar Hecho un cristo Había un charco Que olía a Vómito seco Y yo estaba un poco Ahora hablemos del viaje La parte guay Les voy a dejar por aquí El riz que subí a Instagram Que me voy a seguir En Instagram Si quieren Pues comimos De todo Todo el rato Estábamos comiendo Patinamos sobre hielo Fuimos al cine O sea Había una película En inglés Yo pensaba que no me iba a enterar De nada Pero mi nivel Es mucho más elevado Del que yo creía Patinar fue Lo más random De mi vida Yo pensaba Que era muchísimo Más sencillo Porque patinar normal En plan con patines Yo controlo Pero enseguida Que puse un pie En el hielo Yo sentía Que estaba en la luna Marica Es una textura Una sensación Un todo Súper diferente El equilibrio Mío era nulo De hecho Me ve Los vídeos Patinando Doy un asco Parecía un palo Pero fue una experiencia Súper chachi Tengo la piel Llena de granos Pero porque tengo la regla Entonces es como Un poco inevitable Así que ajo y agua ¿Qué es ajo y agua? A joderse y aguantarse Y la queso Vale me he cambiado La camisa Porque voy a hacerme Una cosa del pelo Ya que hoy tengo directo Esto puede salir O muy bien o muy mal Me he pillado Esta vaina Que es para hacerte Los rizos sin calor No sé ni cómo se hace Voy a buscar un tutorial Tampoco Voy a usar esto Que capaz se me caiga el pelo Pero bueno Es de mi niso Y pone que es un detenglet No sé qué Para desenredar el pelo ¿Lo tengo enredado? No Pero sé De las chicas A las que le he visto Hacen estas cosas Que lo tienes que mojar Para que se quede Mejor el rizo Y pues empiezo Así No sé ni qué coño Estoy haciendo No sé ni cuánto tiempo Hay que dejarse esto Parezco la madrastra De Cenicienta Ahora mismo No sé en qué momento Pensé que Esto me iba a quedar Cute Ok Ya he comido Y todo No sé cuántas horas Han pasado Creo que unas 3 horitas Así que me lo voy a quitar Será un fail Como sea un fail Podría no llorar Bueno, sí I mean A ver, a ver Vamos a desenredar O sea, no desenredar ¿No? Pero como peinarlo un poquito Oh my god Me gusta mucho Dios Bueno, este flequillo Demasiado esponjoso Lo veo yo Ay, pero me gusta mucho Queda como súper natural Seguro se me deshace A mitad de directo Pero Estoy muy contenta De que haya funcionado No sé cómo se verá por detrás Pero estoy muy feliz Bueno pues Ya he terminado directo Me he duchado He cenado Estoy aquí Cerrando las puertas Del balcón Para irme a mimir Y Chanel también Que ella tiene sueñito Y bueno Realmente El haul de Shane Lo iba a hacer ahora Pero como No hay iluminación No hay buena iluminación No No hay iluminación Pues prefiero hacerlo Mañana con luz Y así me pruebo Las cositas Quería aprovechar Para hablar Porque me di cuenta De que cuando estuve Hablando sobre mi viaje Miren me ha salido Un gran aquí De repente Me di cuenta De que cuando estaba Hablando de mi viaje A Inglaterra Y tal No dije Lo más importante Que es Que necesitaba Ese viaje Como esas capaditas Para desconectar un poco Siento que últimamente Estoy súper espesa Espesa en el sentido De que me encuentro Estancada Ya ni estancada En el sentido De productividad Que también Obviamente Afecta Me afecta en ese sentido Estancada Con cómo me veo En un futuro Haciendo Qué cosas Y ese viaje Me vino súper bien Para despejar Aclarar ideas Planear cosas Este verano Ya tengo Par de viajes En mente Par de conciertos A los que voy a ir Festivales Estoy muy contenta Porque por fin Siento que voy a aprovechar Un verano Y no sé Este año Siento que Quiero Eso Viajar Quiero subir Fotos en Instagram Estos últimos años Siento que he estado Como súper cohibida En cuanto a contenido Se refiere Entonces espero Este año Cambiar el chip Antes sí subía Pero de una época Para acá no Llegó el momento De cambiar Y aquí un friendly Reminder así Al aire Nunca dejen de subir Las fotos que les gustan Por el que dirán O por el que dirá Tu pareja O lo que sea Porque lo que se queja De que subas tú Es lo mismo Lo que a él le da Me gusta De otras chicas Así que que no te engañen Buenas noches Buenos días Ya pues como ven Es el día siguiente Y les voy a hacer Mi mini haul Del Shane Todavía me queda Un paquete por llegar Está estancado por ahí Esperemos que me llegue En algún momento La vida Lo primero sería Este top Me pongo el pelo aquí Porque no llevo Sojetador Me da un poco De pereza ponérmelo Que miren Tiene estas cositas Así a los lados Lo hace super fancy Y la estrella Esta con brillantitos Me encanta Me la pillé No solo porque Es un ton precioso Sino porque Justo me había pillado También esta chaqueta Y dirás Tía Te estás pidiendo Una chaqueta Ahora que empieza El verano Sí Porque por la noche En verano Siempre hace como Una fresca Y no tenía Ninguna chaqueta De cremallera Sobre todo En sudadera Entonces creo que Esta queda perfecta Y miren Es también con Estos brillantitos En forma de mariposa Eso puede ser más increíble I don't think so Y creo que queda Como súper Rebechulona También me pillé Estos pantalones O sea Muy dark vibes Nicole Bonet Va a dejar de usar Ropa rosa ¿Qué es esto? Mentiris Ya saben que yo Uso de todo Me pillé Estas licras Que ahora me las pongo Para que vean El outfit completo Porque esto Los he patado En el pijama Son las mismas licras Que tengo en gris Me las pillé en negro Porque es que sientan Súper bien Y pega con todo Miren que guay Así acampanadita No se fijen en esto Es que se me ha caído Mientras estaba en Inglaterra No sé Mi habitación me echó de menos Y se fue a la puta Tengo que volver a pegarlo Lo que me ha dado Un poco de pereza Lo siguiente Sería este top De aquí No sé por qué me da la sensación De que me va a quedar Un poco grande Pero no sé Ya veremos Como que ha puesto Pero está muy bonito También me pillé Este jersey bolero Lo que es súper distinto En plan Por la espalda es así No es como un bolero Como tal Por delante Eso solo se ven las mangas Es un poquito más incómodo De llevar Que el bolero del Verska Porque este se cae Por los lados O sea se cae el hombro Y lo último de ropa Que me pillé Fue este vestido Para el verano Un vestido blanco Normal Con el vuelito Así al final Precioso Sienta súper bien Lo que yo ahora estoy Con un tono de blanco Nuclear Me queda fatal Al usar ropa blanca Pero bueno A ver si me digno Y me cojo un poquito De sol Está la cosa crítica Y el resto de cositas Que me pillé Ya fueron como más tonterías Me pillé el famoso Espejito este Que ya se los había enseñado En el vídeo Anterior Que es súper estético Y me he dado cuenta De que me lo he pillado Repetido En el otro pedido Que hice Lo pillé otra vez Es que soy tonta Tío Me pillé otra vez Mi labial favorito Que es el Glam 101 No tono Soft Chai Me he pillado tres Porque me niego A que se me acabe Y también me pillé otra vez El dúo este De Willy Wonka Porque el gloss Lo perdí En la mudanza Y además de que huele Divino Miren que tono tan precioso Y huele a chocolate Es increíble Y pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Un montón Si es así Dale me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós